¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horario Nuzlo que estamos aquí En Pueblo Clarabío, después de atravesar la ruta esta 15 con el mar Mar Ventisca o algo así creo que se llamaba Estamos en este pueblo, donde hay un laboratorio Y donde supongo que algo habrá Algo habrá en este laboratorio Tercer laboratorio que encontramos en esta región, ¿eh? Es la región como laboratorio, sin duda No es oficial, claro Laboratorios Larkspur de investigación Pokémon A ver qué se cuentan aquí Uy Se te dan las ideas, ¿eh? Hola ¿Eh? ¿Qué hace un niño como tú en el laboratorio? Oh, ya veo, eres un entrenador Pokémon Investigando por algún profesor, debo suponer Dime, ¿para quién trabajas? ¡Pambo! Oh, es Ernest Nunca creí que tendría éxito académico Pero este mundo está repleto de sorpresas ¿Sabes? Él y yo fuimos a la misma universidad hace mucho Hasta que un infeliz me acusó injustamente de plagiar trabajos Uy Con la tecnología podemos clonar a un nuevo Pokémon con la más mínima traza de ADN Uy Este método puede ser usado para revivir Pokémon que han estado extintos por siglos Los fósiles, por ejemplo Hemos estado investigando métodos para domar a los Pokémon Suena feo eso de domar, ¿eh? Un entrenador de Pueblo Moki, ¿eh? La mod debería dejar de entrometerse en lo que no lo incumbe No molestes a bandija Pero bueno, qué hostilidad Para transferir un Pokémon a una nueva Pokémon tienes que soltarlo y volver a capturarlo Es muy inconveniente Si tanto solo hubiese una forma de capturar Pokémon que ya estuvieran en una goal Cuidado, cuidado Puedo hablar con Outen, ¿no? Tengo el TLP Parece que Outen quiere decirte algo Y se ve bastante alterado Usaré traductor, sí, claro Tienes que dudarme, estas personas son muy malas Me ponen con una bola muy incómoda Y me pican con cosas que duelen y tengo mucha hambre Por favor Sálvame de estos humanos malos Ojo Tú ¿Puedes entender lo que Seouten está diciendo? ¿Qué es ese dispositivo en tus manos? Uy Ojo, ojo, muy interesante Parece ser que el traductor del lenguaje Pokémon que está en desarrollo en el laboratorio de Ciprés Es algo anticuado e inconveniente Debe ser solo un prototipo Aún así, simplemente tener el poder de entender qué están diciendo exactamente los Pokémon es algo simplemente grandioso Así que Lily logró romper la barrera del lenguaje Oh, las cosas que podría hacer yo con esa tecnología Sin embargo, te confío en su investigación Difícilmente querría que lo entregues tan fácilmente Así que, ¿cuál es tu precio? ¿Puedo pagarte 100.000 PokéDollars por esto? ¿O puedo darte un Pokémon muy fuerte raro en nuestro laboratorio, si lo prefieres? Yo quiero un Pokémon fuerte No, supongo que le hiciste una promesa a Lily y no es así Yo no lo hablo de tu parte No puedo culparte por eso Ahora déjanos, por favor Tenemos trabajo importante que realizar Y estás interrumpiendo nuestra investigación Ojojo, muy interesante, ciertamente Vale, van a intentar robármelo, ¿verdad? Voy a hacer como que voy en el pueblo Y sorprendentemente ¡Hostia! Es que van vestidos en Team Rocket ¡Hostia! Es que bueno eso, ¿eh? No sé si voy a tener que luchar Bueno, si tengo que luchar creo que Franco y Dark son buenas opciones ¿Vas a alguna parte? ¿Tienes algo que el jefe quiere? Sí, no te dejaremos ir hasta que el jefe obtenga lo que desee Rápido, quítale sus Pokéballs No eres tan fuerte cuando no tienes a tus amigos defendiéndote ¡O sí! Hostia, si es que esto nunca se ha planteado en Pokémon, ¿eh? Que lleguen los... Que llegue el equipo que sea, ¿no? El Team Rocket El equipo Magma El... El equipo Galaxia Que llegue alguno de estos y te quite las Pokéballs Es que si te quitan las Pokéballs ya estás indefenso Estás completamente indefenso Están llevando a algún lado Me cuesta mantenerme consciente Ah, hola Oh, mira, ya despertaste Sabía que no podrías hacer nada si te tomabas por sorpresa Hombre, por sorpresa Yo los he visto de lejos Lo que pensaba que tenía que pasar por ahí Después de todo ¿De qué sirven un entrenador sin sus Pokémon? Si no los tienes para defenderte Eres inútil Un pobre bebé indefenso Por favor, entiende No quería causarte daño Pero no podía dejar que te fueras con ese valioso prototipo Te diré un pequeño secreto Las industrias de investigación Large Spur Han estado enfrentando problemas financieros desde hace tiempo Debo enormes sumas de dinero a personas Con las que uno no quisiera estar endeudado Pero todo cambiará ahora que tenemos el prototipo Del traductor de lenguaje Pokémon Los científicos le aplicarán ingeniería a la inversa Y podremos producirlos en masa Podemos emplear esta tecnología para construir nuestros planes Sí Crearemos una máquina en la que permitirá a los entrenadores Suprimir la voluntad de sus Pokémon Haciendo como descans sin reproches Serán algunas organizaciones que postularán cifras muy prometedoras Cuando dicha tecnología sea completada Ahora soy un buen joven y mantén silencio Mis científicos están examinando El traductor de lenguaje Pokémon en este instante Cuando acabes tu trabajo te dejaremos ir Pero no queremos que causes problemas mientras tanto Si te portas bien Puede que incluso te devolvamos tus Pokémon Aunque estoy tentado a quedármelos Nunca nos sobran los especímenes para nuestros experimentos Jojojojo Minuda hostia te pegaba, eh Minuda hostia te pegaba, Larkspur Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Es pequeño y pegajoso En serio, no quiero usar esto El agua está fría, pero no pienso tomármela ¿Dónde puedes sentar? ¿Y dormir? Supongo que no hay nada que hacer excepto intentar dormir Toma una siesta Sí Oye, tú, despierta Aquí tienes comida Come No tienes mucha hambre, eh Hay una nota bajo el pan No puedo decirte quién soy Pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo Con lo que el profesor está haciendo Al secuestrar a un niño No se me puede ver ayudándote Así que solo te diré esto Hay fallas estructurales en tu celda La parte detrás de tu cama es muy delgada Uno o dos golpes harán el trabajo No te sacará de aquí Pero seguro te llevará a algún lado La contraseña es 092 Buena suerte Uh 092 Como lo del proyecto este de la planta nuclear, eh 092 Vale Se ve yo hueco por dentro ¿Va a darle una patada? Sí Uy ¡Hombre! Sabía que estaba aquí ¿Carly? Carly, Keith Ya, Carly Parece que te reconoce Keith, Carly, Keith ¿Carly? Voy a dejar de leerlo porque es un Pokémon hablando Está señalando a la consola al otro lado del cuarto Control maestro de celdas Introducir contraseña 0 9 2 Eh, ah mira, puedo ver cosas, eh A ver No tenía un progreso adecuado con código 092 La caraza está hecha de biofibra inmune a la radiación Y podrá reconstruirse de ser dañada Ha llegado el núcleo de energía desde aguas internacionales El espécimen requerirá una enorme cantidad de combustible nuclear para su activación Una vez sea totalmente activado, podrá producir energía sin límites Aquí están hablando de Están hablando de Uraine Que es el Pokémon de ese tipo nuclear Los escáneres de radiación DRM No sé Detectaron bondas cerebrales anómalas El espécimen debería ser incapaz de pensamiento autónomo Se está trabajando en un supresor Ha finalizado el trabajo en la interfaz Su operador podrá asumir control total del espécimen Se ha autorizado para su uso a nuestra jefa de investigación La doctora La doctora A A Ha finalizado el trabajo en la interfaz Su operador podrá asumir control total del espécimen Se ha autorizado para su uso a nuestra Es el siguiente Ha habido una brecha de confidencialidad Todos los reportes serán llevados a servidores subterranos de máxima seguridad El proyecto 092 podría ser abortado Y el último Las actividades concernientes al laboratorio 02 y a código 092 han sido abortadas La radiación mantendrá el área aislada Desconoce el paradero de la doctora Eh, Lucil Está hablando de ella, claro El proyecto 092 ha sido suspendido indefinidamente ¿Qué más hay aquí? A ver, archivos Profesora Larkspur El proyecto 092 ha estado avanzando a la perfección En especial, me impresiona el trabajo de... Es de suma importancia que esta investigación permanezca en secreto Nuestros clientes tienen conciencia de esto Nuestros proveedores removerán todo financiamiento si una palabra escapa a las paredes de estos laboratorios Por lo que muchos de nuestros propios técnicos no están completamente informados Nadie debe saber de esto Al menos no hasta que el código 092 esté listo Vamos a ver qué más nos cuenta No puedo creerlo Después de meses de trabajar en máxima seclusión Un imbécil dejó filtrar información sobre el proyecto 092 Los frangeles estuvieron aquí en el laboratorio a la realización de una inspección Ojo, eh Por supuesto, todo el material pertinente ha sido trasladado a una estación en una isla remota En la isla donde estaba la planta nuclear, ¿no? Quizá Pero aún habían archivos Tengo que puedan informar a Interpol No puedo permitir que eso pase No se arruinaría Nuestros patrocinadores pedirán mi cabeza en un plato si se enteran que permití que esto pasara Hemos depositado infinidad de recursos en 092 Pero si la Interpol se involucra, tendremos que acabar con esto ¿Pero esto de quién es, tío? ¿La doctora? ¿Esto es de Lucille, tío? Lo de antes era de la doctora Larkspur Pero el Larkspur este que vemos es un doctor No es una doctora Y esto es de doctora... Esto sí que quizá es de Lucille Acaban de informar que el proyecto 092 será abortado Todos estos meses de trabajo y descubrimientos tirados por el drenaje El código 092 será destruido No puedo permitirlo Habíamos construido la interfaz para suprimir toda actividad mental Pero no lo hizo No del todo A veces puedo oírlo Creo que también me oye Y sabe lo que le espera Siente miedo Yo también tengo miedo ¿Qué será de nosotros? Profesor Larkspur Igual antes ponía un profesor y estaba mal y era profesor Activar remotamente la secuencia de autodestrucción en laboratorio 02 Vale, Lucille estaba con uraine Estaba viendo que iban a destruirlo Dice que no puede permitirlo, no sé qué Y ahora Larkspur dice que activó remotamente la secuencia de autodestrucción en el laboratorio 02 Que, vamos, casi seguro es el laboratorio de la planta nuclear La planta nuclear Epsilon era No me he quedado con los nombres de la planta, la verdad No fue fácil, pero tuve que hacerlo Ese maldito oficial de la Interpol logró escapar Pero no logró encontrar evidencia del proyecto Así que tendrán que cerrar el caso Es una pena por la doctora Lucille Aunque de todas formas ya comenzaba a estorbar Se volvió muy apegada al espécime Hubiera sido difícil el envío a nuestros patrocinadores Debo comenzar a invertir energía en otros proyectos La investigación que realizamos en relación a la interfaz Será de suma ayuda en el nuevo sistema de control aumentado de captura Nuestros patrocinadores estarán interesados Nos recuperaremos Y seguiremos adelante Cositas, eh, chicos Cositas, eh Cositas Vamos a sacar a Garly Kid aquí Garly Kid, Kid, Garly Kid Sí, sí Parece estar pidiendo perdón por su último encuentro Se alegra que lo rescataras Y parece querer seguirte Vale Vámonos Está cerrado por fuerte, no abrirá Luce decepcionado Por algún sitio habrá que salir ¿Qué? Parece que intenta flexionar las barras ¿Y por qué intenta flexionar estas y no las otras? Bueno, claro, las otras no llevan a ninguna parte Wow, es más fuerte de lo que parece Buenas, espectro, ¿qué onda? No va acá el teléfono ¿Qué dices? ¿Qué dices? El tonto este del Terlar El tonto este del Terlar Con la sombra trampa que me mató Ven aquí a vacilarme ahora Voy con Garly Kid Sí, voy con Garly Kid Nivel 50 Joder Planta lucha, ¿qué tienes? Hostia, tienes unas estadísticas de la hostia Eso para empezar Justiciero Ataques tipo siniestro Incrementan su ataque en vez de dañarle Uh Puño de Nena Ultra Puño Giga Drenado Y Drenadoras Vale, para ir curándonos Y que no se nos ríe, ¿no? Vale ¿Y tú qué estás haciendo fuera de tu celda? ¿Y qué es esa cosa que llevas ahí? Pues es un Garly Kid Y vamos a reventarte Ojo, tío Vamos con Garly Kid, ¿eh? Ya lo sabía No me voy a hacer tonto Transcura el 42 Vale Puño de Nena Y caes de una, ¿eh? Puño de Nena Y caes de una Eso sí Hay que tener cuidado con los PPs Porque no sé cuánto No sé si podré recuperar, ¿eh? No sé si podré recuperar Vale Gargrif ¿Tú qué eres? A ver A ver, Roca eres seguro Puño de Nena Roca eres seguro ¿Te mato de una? Sí, te mato de una Golpe crítico Yo creo que igualmente Lo mataba de una, ¿eh? Yo creo que igualmente Caía de una Vale ¿Gargrif qué es, tío? Es Roca Roca puro, quizás No lo sé No lo sé Vale Vámonos Hola, ¿qué tal? ¿Qué demonios? Si es ese niño y yo ese Pokémon ¿Cómo se escaparan? Vale Hay que combatir Por un momento he pensado que Garriquil le iba a pegar una hostia o algo Garareul Cuidado, ¿eh? Cuidado, Garareul Tipo a cero puro Mucha defensa física Igual este sí que te aguanta, ¿eh? Puño de Nena De dos puños de Nena De dos puños de Nena Debería caer Garareul Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No cae de una Pero si va a caer de dos Vamos a ver lo que me quita Golpe cuerpo Carriquil Vale, le quita Pero tampoco le quita muchísimo Puño de Nena De nuevo Y ese Garareul Que se va al carrer ¿Vale? Bien Correcto Recuperemos vida Bueno Me ha quitado casi nada Y si tiene otro Pokémon ahora Que Al que le haga cabo de golpe Drillga Mira, a veces el eje de adrenado Es tierra Siniestra A veces el eje de adrenado Por repartir un poco los PPs Y porque el eje de adrenado También le va a Le va a matar Vale, estos combates están preparados para Para ganarlos, ¿no? Porque no puedes Le voy a llegar a Garriquil Ni mucho menos Y Esto está para ganarlo No está para que lo pierda Vale ¿Cómo es que este Pokémon es tan fuerte? Pues es, pues es Garriquil No sé si es legendario Obtienes a tus Pokémon y objetos de vuelta Bien Ah, vale Y ahora a Garriquil Claro, ya no lo llevo en el equipo Hola Detente Justo ahí Toda mi investigación Todas las notas que tomó mi equipo Sobre el traductor de lenguaje Pokémon Esa cosa lo destruyó todo Pero jojojo Mientras tenga esto en mis manos No importa El TLP me traerá un nuevo y gran futuro Marte de tratarte amablemente Solo por tu edad No tendré misericordia Te destruiré a ti Y también a ese monstruo Y también a ese monstruo entreprendido Vamos a luchar contra el 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 Larkspur este Pues profesor loco O sea, profesor loco Larkspur te desafía Y a Transkur Y yo voy con Franco Vale, vuelvo con mi equipo Eh Jagarliquil Nada Eh Tiro con Franco Sí, tiro con Franco Tiro con Franco Ya para siguiente Pues ya iremos cambiando Vale, Transkur Va a aguantar Sigue que va a aguantar Cuanto me quita Que me hace Derribo 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 Vamos a ver Derribo 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 quita Derribo quita, eh Vamos a hacer otro giro drenado Para recuperarnos lo que queda No me voy a recuperar demasiado Bueno, 120 De 158 No está mal Vale, Transkur Fuera Vamos a ver que más Nos envía Bilucar Vale, este es veneno siniestro Este es veneno siniestro Demolición de Bueno, puño de drenaje de Dark Que es neutro Vamos Vamos con Sí, vamos con Puño de drenaje de Dark Para ese Bilucar Que es un vampiro Que es un Pokémon vampiro Vaya No me gusta demasiado La paleta de colores Que tiene el Pokémon El diseño no me parece malo Pero la paleta de colores No me gusta demasiado Quizá con otra paleta de colores Me gustaría más Giga drenado Vamos a ver lo que me quita No mucho No mucho No mucho No mucho Recupera algo Le vamos a meter otro puño de drenaje ahora Y sí, sí Recúperate Recúperate vida Que cuando más recuperes tú Me voy a recuperar yo con el puño de drenaje Ahí vamos con ese puño de drenaje Bilucar al carrer Vale, de momento bien el combate Pero vamos a ver qué más tiene Vamos a ver qué más tiene Tuvimos el ataque Con la autoestima Perfecto ¿Qué más tienes? Lugia en experiencia Luchabra Vale, este es veneno Veneno lucha creo que es Veneno lucha Vamos con José Ángel Sí Sí, vamos con José Ángel Y aunque tenga el punto tóxico Pues habrá que meterle un excavar Me parece a mí que es lo más lógico Me mola, me mola el diseño Se concentra para atacar Puño certero A ver, va a ser que no porque estoy bajo tierra Va a ser que no Ahí sí Y a ver si me va a golpear, ¿no? No, bueno, pierdo la concentración porque ha golpeado yo Claro Eh, lanzallamas debería matarlo Rafiti Oh Rafiti, eh Rata y graffiti, ¿no? Tipo siniestro ese Pokémon Y tipo de... Tipo que muere de dos lanzallamas La verdad, no he entendido muy bien ese cambio No he entendido yo muy bien ese cambio, eh Darksport No, no es estado fino, eh Como profesor no sé Pero como entrenador Lucha ahora que vuelve al combate Pues sigo y te meto un lanzallamas Y caes Sí Y le queda un Pokémon Te concentra Bueno, no te va a servir de mucho si te mato Y te mato Así que no te sirve de mucho Chao, lucha ahora Que vaya bien ¿Qué queda? Chainite Vale, este es el Pokémon de las cadenas, ¿no? Que tiene una evolución Hostias Hostias, qué evolución, ¿no? Hostias, mola, eh Me gusta, eh El cuerpo llama se quema Diría que es acero, ¿no? Acero fantasma, quizás No No es acero fantasma He pensado que era acero por las cadenas Pero no No lo es Pues será fantasma puro, digo yo Vale, pues Velocidad extrema, ¿no? Que es tipo normal Zombra vil Me va a volver a atacar Porque tiene prioridad No me hace mucho Y se lanza llamas Que va a reventar a Chainite Vamos a vencer al profesor Larkspur Y que se calla un poquito Que se calla un poquito, eh Que estaba muy, muy alborotado No, no, no Sí, sí, sí Humillado Por un niño y un Pokémon miserables Debo, debo escapar Vendrán por mí Me van a encerrar Ya me traes a maldita cosa Inútil No quiero ver el telepeni Este laboratorio nunca más Mirad a la región Puede que El equipo Rocket Quiera contratarme El Team Rocket, eh A ver qué quiere decirme Ya me puedes entender Realmente le pateamos el trasero A esos humanos malos ¿No es así, humano bueno? Escuchándoles ya a todos los Pokémon prisioneros Y yo, Carly Kid Destinado libertador De todos los Pokémon esclavizados Intenté librarlos Pero de algún modo me atraparon Y entonces llegaste Y me liberaste Por esto Te debo mi vida Estamos unidos Lo he decidido Eres un humano bueno Sé que no eres como estos otros Quiero viajar contigo Juntos Venceremos a muchos oponentes Y acabaremos con el mal Donde quiera que esté Vale, chicos Obtenemos a Carly Kid El héroe justiciero El One Punch Man, ¿no? Es un poco One Punch Man, eh No he visto One Punch Man, pero Pero vamos Toda la pinta Se va al PC este Pokémon ¿No puedo entrar? Cerrado indefinidamente Debido a alegaciones De mala conducta Por orden de los Rangers El Tandor Bien Me gusta que los encierren A esa gente Vale, pues hemos acabado Con este laboratorio De De esclavistas Y Larkspur No sé si aparecerá más, eh Pero relacionado con Bueno, relacionado no Que fue el que El que destruyó el laboratorio De la planta nuclear Que fue el que hizo que Que Lucy Desapareciese Y la planta nuclear explotase Y Y apareciesen los Pokémon nucleares Es el que la ha liado Básicamente A ver Garliquid al equipo Planta lucha Es que no sé si el legendario A ver Garliquid está bastante roto Garliquid está bastante roto Ahora bien Vamos a quitar a Franco Con el cariño que le tenemos a Franco Tipo planta Para meter a Garliquid Vamos a quitar a Dark Tipo lucha Nuestro Shiny Para meter a Garliquid A mí me da que no, eh A mí me da que no, eh A mí me da que no Y alguno de los dos Tendría que quitar Si quiero meter a Garliquid Que es planta lucha Entonces Como no Pues no Como no Pues no Cueva la Antanida Chicos Vamos caminando El pueblo ventisca Ya por la séptima medalla Vamos a ponerle De primeras José Ángel Por ejemplo Aquí van a aparecer El Pokémon tipo Ya lo tienen toda la pinta Y vamos a ver Quien es el primer Pokémon De ruta De esta Cueva la Antanida Chicos Prosulo Tipo hielo Evidentemente Hielo y algo más No sé qué más Pero algo más seguro Pero suelo Prosulo ¿Qué será? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡No! Atrápate, hijo Atrápate Golpe que... Bola hielo es este Como el desenrollar ¿Verdad? Voy a hacerle Velocidad extrema Velocidad extrema Uf No le quita mucho Uf La bola hielo Me está gustando Un poco Chicos Ahora mismo La aguanto bien Las bolas hielo Pero Otra velocidad extrema Bola hielo Lo falla Bien, bien, bien Lo falla Bien, bien, bien Recompramos con los restos Y voy a intentar atraparlo Me ha fallado La velofbol Me ha fallado Tengo una Ocasol Vamos a tenerle una ultra Prosulo No te pongas tampoco Muy pesado Es hielo Y no sé qué otro tipo Puede tener Bicho quizás No lo sé Tío Atrápate Hijo Atrápate No te pongas pesado Por favor Picadura Picadura no me va a quitar Una mierda Seguimos recuperando Con los restos Le voy a tirar La Ocasol Le voy a tirar La Ocasol Frosulo Estamos en una cueva Te tiro la Ocasol Te estás poniendo pesado Atrápate Dos Se está poniendo pesado Se está poniendo pesado Se está poniendo pesado Me había acostumbrado ya A capturar con la Ocasol En primer turno Y el Frosulo este Se está poniendo pesado Se está poniendo pesado Otro ultra bol Ya no tengo más Ocasol ¿Ocasol o qué? Dos Te gasto una más ¿Te quemas? Te hace un poco de daño No, no se quema Habría estado bien la quemadura Porque Estando quemado Es más fácil de capturar Y porque se habría bajado Un poquito más la vida Vamos con otro ultra bol Y a ver si me hace otro de arriba Y se quema O bueno Si se atrapa mejor Te he dado dos veces a una Bola hielo Me estás dando muchísima pereza Tío Me estás dando muchísima pereza Adiós Me estás dando muchísima pereza Me estás dando muchísima pereza Vale, pues nada Bueno, capturamos Pokémon En esta ruta Me estaba dando mucha pereza Me estaba dando mucha pereza Este Pokémon Que se ha escapado De la de los Ball Le he tirado una Ocasol Estando en rojo prácticamente Le he tirado Varias ultra balls Me estaba dando mucha pereza Ah, vale Que la cueva esta Simplemente un paso rápido La ruta viene aquí La ruta viene aquí Y aquí, chicos Os hay que atrapar Primero Pokémon de ruta Por favor Y que se atrape de primera Con la Veloz Ball Eso estaría muy bien Acabo de poner un repelente Sí, acabo de poner un repelente No sé qué estoy haciendo Acabo de poner un repelente Ahora cuando se acabe el repelente Capturamos Conca ¿Qué tienes? Tienes... Uh, Bariet Peado, eh Cuidado Bariet Ver a Bariet en contra No me gusta nada No me gusta nada Porque lo tenemos a favor Y sé que es bastante potente Vamos con Lanzallamas Vamos con Lanzallamas Si me ataca puede quemarse Le quito más de la mitad de la vida Desquite Menos mal que le he atacado por lo especial A ver Desquite hace también el doble daño Cuando le atacas especial Porque si es así no lo sabía Porque si es así no lo sabía Todo más rápido Le hacemos Lanzallamas y muere Pero ojito al Bariet Ojito al Bariet con el desquite Ojito al Bariet con el desquite Ojito al Bariet con el desquite Cuidado 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 Vale, José Ángel ya queda bastante tocado Demasiado Y va a enviarme un Garreul A cero Dark Vamos ahora con mi Bariet Vamos con Dark Mi Bariet Shiny Blanquito Y a ver ¿Qué te hacemos Garreul? Pues te hacemos Te hacemos un puño de drenaje Hijo Te hacemos un puño de drenaje Problema Pues seguramente no lo voy a matar Me va a hacer daño ahora Y cuando le golpeé el segundo puño de drenaje Pues no me voy a recuperar tanto Como podría recuperarme Si fuese más lento Y me hubiese golpeado el primero No me hagas Parálisis de golpe cuerpo, tío Parálisis de golpe cuerpo Parálisis de golpe cuerpo Perro látigo Golpe crítico ¿Y ahora me quedaré paralizado? No, por lo menos ha golpeado Vale, gracias Gracias Porque ya habíamos tenido suficiente Habíamos tenido suficiente Con golpe cuerpo parálisis Y ferro látigo crítico Ya habíamos tenido suficiente con eso No hacía falta también Que encima se paralizase Vale, estamos ya correctos Correcto Entrenador guay Ah, vale, que esto es Es un entrenador guay esto Con vestimentas de nieve Pero es un entrenador guay Vale Se me ha quedado ya Se me ha quedado ya Medio equipo tocado Y acabamos de llegar aquí Pero es lo que hay De primera sube con a Luigi Ojo Luigi A ver Las habilidades Evo y Pelaje Recio Son habilidades defensivas Evo reduce el daño De los movimientos tipo Hielo y Fuego a la mitad Pelaje Recio reduce a la mitad El daño de los movimientos físicos Tienes en cuenta cuando ataques A Pokémon con estas habilidades Y yo como sé que tienen Estas habilidades La verdad han visto Carada Divino Restaurar todo Restaurar todo No me gusta eso Tú en la Cueva Lantanida Supongo que será Otra sección De la Cueva Lantanida Pero ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde voy? ¿Es por aquí? Eh, sí, sí Pongo arrepentimiento Porque ahora estamos en la cueva Hiperpoción Oh, restaurar todo Hiperpoción Me gusta Pero ¿Es por aquí? ¿O es por...? Parece que es por aquí, eh Vale, parece que es por aquí Y que lo que hay de hielo Ahí a la derecha Es para coger un objeto O algo Vamos a hacer las cosas bien A ver O no, eh O no ¿Te ves? ¡Legolas! Te reto El que pierda De deslizarse por el hielo Hasta el otro lado Bueno, pues Me he deslizado por el hielo Hasta el otro lado No creo que sea tan difícil Everest Se llama este Tiene un Glacium Vale, tiene a Glacium Eh, vale Vale, tipo hielo Vamos con Luigi Tipo roca Eh, tenemos la manchada también, eh Vamos a hacer un rizo de defensa A ver qué me hace Glacium Manto espejo Devuelve ataques especiales No te voy a hacer ningún ataque especial Desenrollar No falles el desarrollar, hijo No falles el desarrollar Ventisca Ojo a la Ventisca Lo que me ha quitado Y eso que es Poco eficaz Y tenemos roca sólida Roca sólida Pero roca sólida Hace que A ver, a ver, a ver Ha salido hielo de roca sólida Pero roca sólida Lo que hace es Disminuir el daño De ataques súper eficaces Pero esa Ventisca No era súper eficaz Contra mí, ¿no? Luis, hijo ¿Estás ciego? Luis, hijo ¿Estás ciego? ¿Estás ciego? ¿Estás ciego? Desenrollar A la tercera A la tercera Tiene 90 de precisión, eh 90 de precisión Y ha fallado dos seguidas Ventisca Todo falla el desenrollar No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada 90 de precisión Y ha fallado 3 de 4 Y ha fallado 3 de 4 Según el porcentaje Pues desenrollar Debe tener un 25% de precisión Según lo que hemos visto Ventisca Oye, ¿cuántos ¿Cuántos PPs de Ventisca tienes? Ventisca tiene 5 ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? Mira, voy a hacer danza lluvia, eh Danza lluvia Que se acabe ya Esto de meterme Todas las Ventisca He metido la danza lluvia Porque sabía que iba a hacer Manto espejo O intuía que podía hacer Manto espejo O Ventisca Y a lo mejor Con el manto espejo Me la liaba Si le meto ahora un surf Con danza lluvia Por mucho que sea poco eficaz Que no es poco eficaz Que es un neutro Lo mata Adiós al Glaceon Se acabó ya el granizo Y se acabó Acertar todas las Ventiscas Luigi quiere aprender a Luz Luigi Lo que tienes que ponerte Son unas gafas Luigi A Luz no Unas gafas Eh Unas gafas A ver Caramba no mete 25 Cada uno Y puede dar 5 Claro Puede dar 5 Puede dar 5 Quiere decir Va a dar 2 Va a dar 2 Lo he hecho una vez Ha dado 2 No confío Que vaya a dar más de 2 Glavinug Glavinug Que es tipo Agua Hielo Eh Joder Es que como se ha complicado La mierda esta Porque Porque el tonto Del Luigi Ha fallado 3 desenrollas De 4 Casemiro Casemiro Invento cambio marcha Casemiro Vamos a sacar a Casemiro Y a ver que me hace Voy a sacar a Casemiro Voy a meter una protección Nos quitamos un turnito De Don Zayouya Y vemos que me hace Si me hace algo hielo Es neutro Si me hace algo agua Resisto Protección ¿Qué me haces? Rayo hielo Soy neutral Rayo hielo Nivel 48 ¿Cómo que nivel 48? ¿Por qué nivel 48? ¿Qué haces a nivel 48? No lo sé Cabeza hierro ¿Qué haces Google? No te he llamado Google He saltado Google Tío Vale Me ha golpeado fuerte Me ha golpeado bastante fuerte Me ha golpeado lo suficiente Como para matarme Si me hace crítico Cabeza de hierro ¿Yo lo mato de una? Creo que no Soy más rápido Soy más rápido Vale Hace rizo a defensa Mira vamos a acabar ya Con este combate Y vamos a acabar ya Con este combate Para de llover Venga vale Para de llover Impulso Sí Venga venga Cabeza de hierro Cabeza de hierro Adiós Adiós Que se acabe ya esto Es el último ¿No? ¿Tienes más? No tienes más ¿No? No tienes más No No tienes más Que se acabe ya esto Que se acabe ya esto Porque Delita Delita Con este combate Chicos Vamos a dejarlo por aquí Con ese garlic kit Que hemos conseguido Con cositas Con Luigi Que está completamente ciego Y nada más Gracias por estar aquí Si os ha gustado Podéis dejar un like Nos vemos quizá mañana O más Chao No tienes más ¿No? 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 ¡Gracias!